Hola mi gente bella, bienvenidos a un video más al canal de Sandra Molina Por este lado tenemos a los chicos A Celeste, que ya teníamos tiempo que no veníamos aquí donde ella Pues hoy le traemos una pequeña bendición Una sorpresa Es una gran bendición Buenas tardes Celeste, ¿cómo está? Bien, por aquí miren ¿Qué estaba haciendo? Ah, estaba acá descansando un rato Ah, está bueno Ya no me había venido a visitar, va a estar más triste yo ¿Ya hacíamos falta? Sí, hombre ¿Qué hacíamos falta? Ya me echaron tierra Ah, mire, pero no nos hemos olvidado de usted todavía Aquí estamos Incluso el día de hoy hasta con una gran sorpresa le vinieron las chicas, miren Es cierto, pero ahí me viene con otro señor, no sé qué Ah, ese es el señor La Voz Ese es el señor La Voz El señor La Voz Integrante Integrante, el grupo Ajá Yo ya había venido varias veces con el guanapín, pero no me bajaba del carro donde andaba Pues, así es Entonces, miren, aquí le traemos esta bendición Déjala por donde más La podemos tomar en la mejita Permiso Permiso ¿Se siente malita? Sí Y en la ciudad tengo más de 15 días de estar así Y ganas de comerme dan casi bien ¿Qué es lo que tiene? ¿Sabe? ¿No sabe qué es lo que tiene? No le da hambre No Ay, cuela Sí, bien No No, ya me voy a morir No, hombre Eso ni en broma se dice No, porque como dicen, todo lo que uno me sale con tu boca, así será No, pero primeramente yo sí Y no tiene nada grave Sí Pues Pero ya tengo días de estar así Yo le digo al marido que saber qué enfermedad tengo Porque ya me voy a sobar y no se empacho No se empacho Sería bueno que fuera un chequeo médico, ¿verdad? Sería bueno Ajá Entonces, venga, le vamos a Entre por ahí, le van a mostrar a las chicas que fue lo que lo traen O los chicos, perdón Se le echa de ver, ¿verdad? Sí ¿Ya te querés caer a mí? Se le echa de ver, ¿verdad? Sí, por eso se lo dije yo desde el principio La vieron triste, le digo yo, ¿qué le pasa? Pero no estaba comentando por acá que está malita Sí, viera que ya tengo días de estar así Y él no me dice nada que puedo tener Porque yo le digo a él no tener nada más Ajá Ajá, sería de que fuera al médico Sí, eso Lo mejor es que vaya a un chequeo médico Sí Ajá Yo fui con... Deja que andan se aburriendo Por ahí se van con una señora se aburriendo Exacto Y la dejan sola más triste pasa a ella Sí Exacto De el 3 a más Ajá Ajá Pero mire Ya Ya la venimos a alegrar En que sea un ratito En que sea un ratito Le digo yo Sí Sí Ayer hablé con Sandra Y me dijo Y ahí vamos a llegar Me dijo Pero no la esperé todo el día ayer Ay, la esperó ayer Sí Ay, fue la... Sí Pero mire Mejor tarde que nunca Hoy venimos Sí, sí Yo se lo pague a ustedes Es cierto Sí Sí Igual pues Sandra no pudo venir Sí Porque está mala Le agarró dolor de cabeza Sí Sí Como está muy fuerte el sol Y... Ahí le comentan ustedes Que ya vinieron a ver Sí Sí Ella nos dijo Ella nos dijo Vayan a ver a Celeste Dijo que... Que Celeste le había hablado a Sandra Que ha estado mala Sí Entonces por eso Venimos nosotros también A dejarle estos víveres Y quién es la persona Andrés Este... Bueno, estos víveres Vienen de parte de... La persona de... Chicago, Indiana Indiana Chicago, Indiana Ahí les dan ustedes la comentación Que vinieron a ver Dios bendiga a ellos Sí, ahí ellos van a estar viendo el video Ellos la van a estar viendo por acá Sí Le puede dar las gracias a usted A ellos, ¿verdad? Bueno, muy agradecido Por lo que me han echado la mano ustedes Y... Yo los bendiga Bueno Y aquí le hacemos la invitación A los suscriptores Si quieren apoyar a Celeste Pues... Seguen bienvenidos Pues ahí están los números De Andreita Florecita Y... Sandrita Pues ella sí lo necesita demasiado Porque... Como ella se mira Está bien malita Y su carita está bien empachada Y... Bien empachada Bien empachada Se mira triste Bien empachada Ay no Es que el Amílcar Hoy sí nos ha hecho reír a Amílcar Hay palabras que nos hacen reír bien Ay señor En total le hago reír a la Celeste Pero mira en total La hizo reír Exacto Ya le robaron una sonrisa, ¿verdad? También empachada Bueno pues sería bueno que le mostraran a Celeste lo que le han traído, ¿verdad? Celeste puede pasar por ahí Mira usted que lujo de tomate Se está volviendo bien rojo Que bonito Que cabeza roja Tienen muchas cosas Tienen muchas cosas Sí Sucar Un poquito de todo Como dice Florecita Sal Un poquito de todo Un poquito de todo Un poquito de todo Rosy Sí Que bonitín Que bonitos Que bonitos Son suyos Son del niño Más chiquitos Camparina Y mosh Saltitas rancheras Amílcar, cuando camines ahí miras para abajo Porque no Para el pollito Es decir, va a estar apachada Más que yo No sé No voy a hacer Ya voy a hacer el pollito Ese es fideo Para el caldo Para mucho caldito Y dos bolsitas de leche Y una bolsita de cereal Para los niños Para los niños Para que así Una botella de aceite Este Dos de espagueti Azúcar Y la gallina negra El frijolito El que no puede bajar Así es Y el cafecito Porque imagínense Teniendo frijol uno Sí Este lo puede acompañar Con cualquier frijolita Ajá Que no haya más Pero con frijolito Pues así como ella Que dice que no le está dando hambre Por veces Eso que haga bueno Pues no No quiere comer uno Pero ahí también Que haga la lucha De comer algo Ahí vienen atoles Para que haga Si no tiene hambre De comida Que hagan su atolito Exacto Un plantillo de cereal También Sí Ahí vienen cereales Viene leche Y yo se los pagué Y las tolas Ustedes también Que han venido aquí A alegrarme Los ojos Para que no se apachadas Ya le hicieron reír El día de hoy ¿Verdad? Sí Por si estaba triste Ahorita Ya estaba Yo sentada en la vaca Y estaba Y estaba pensando Si viene a otro lado Porque el marido Dice que ya no siento Es el oso Dice que no salga Que no salga ¿Y cuándo voy a hacer? Estoy aquí mejor ¿Y usted le hace caso? ¿Usted le hace caso? Pues no No queda Dios Una mujer obediente Dios Bueno Pues las cazaques Hacen reír A las cazanas Que se encuentran Triste Me llega Milka No pueden estar Toda la vida Así Serios Hacerla reír Con tus locuras Que sea como Es que dice Dice la Milka Que como nosotros Transmitimos alegría Dice Entonces por eso Dice Exacto ¿Quién yo? ¿Quién? Ay gracias ¿Será? ¿Será? Es que lo que pasa Que ella le mira el pelo Y como aquí Pues es raro Ver alguna persona Así ¿Verdad? Con el pelo pintado Por veces Hay unos que Hay unos que Cargan el pelo azul También Exacto O morado También O angustia Sí Nosotros nos admitimos Cuando miramos Cuando miramos A muchachas así Y nos quedábamos Viendo que ¿Cómo se mira? Y ustedes dicen ¿Será que me lo hago yo? Dice Espérense Espérense Que ya van a ver A la Milka También con el pelo pintado Ah sí Estaba comentando Que se lo quería pintar El muchacho ahí Se quiere pintar el pelo Se lo quiere pintar Se va a hacer un rulo Así ¿Sí? ¿Cómo le llaman A esos pájaros Que tienen acá? Ajá ¿Cómo le llaman? Los chejes Puro chejes Cheje colorado Pero es Ya lo pusieron nervioso Va a ser morado Ah moradito Es que a la Milka Le da mucha risa Pero él se Como que La risa Lo aguarda Porque ya se va intentando Caer dos veces De por sí Es débil Imagínense Así cuando Hay que darle Encaparina Vamos a darle Encaparina Para que Tenga fuerza A la Milka Sí Bueno Entonces ¿Cómo vamos ahí? Unas palabras Del señor La voz también Pues la verdad Gracias A la persona de Indiana ¿Verdad? Sí Muchísimo Muchísimo Hemos entregado Muchas ayudas De parte De esa familia Que Dios la bendiga Y que se lo multiplique Así es Y muchas gracias Y parece que ya llegamos Al final de este video No se olviden de suscribirse Compartirte Comentar y dale like A los dos canales De Sandra Molina Y al otro De Sandra Molina Adiós Adiós Bye